Hola, saludos nuevamente mis colegas, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con McLaren y con Fernando Alonso Bueno, como todos sabemos, todos sabemos que durante el último día de prueba de pretemporada en Barcelona de la Fórmula 1 2015 como sabemos, ese día tuvo un accidente Fernando Alonso como sabemos, el McLaren MP430 del Español se estrelló a una velocidad muy grande contra el muro de contención y bueno, según lo que dice esta noticia el equipo de walking culpa al viento por el accidente del piloto asturiano y desmienten una falla en el auto o un desvanecimiento del piloto dentro del vehículo es lo que se rumorea en estos momentos esos son los rumores que existen con respecto al accidente de Alonso y bueno, espero que Alonso se recupere pronto para que pueda disputar la primera carrera de este año de la Fórmula 1 que se hará el 15 de marzo en Melbourne, Australia en Albert Park así que le deseo a Alonso mucha fuerza para que se recupere pronto y pueda competir en el inicio de la carrera bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 adiós, cambio y fuera